Cabrones son listos, y decididos. Si no fueran tan retorcidos, les daría la enhorabuena por su creatividad. Ese camionazo, la leche. Es una cosa espectacular. Me parece que no será lo último que veamos de ellos. Habrá que vigilar la terminal para que no vuelvan a tomarla. Gracias por ver el video.